Música Tenemos al encargado de publicidad Bueno, ahí hemos estado trabajando en lo que es la comunicación en todo lo que es el entorno de esta parroquia y el entorno de aquí en el lugar del evento ¿Cómo se siente trabajando para el Señor? Pues emocionado ya que es una pastoral innovadora Si algo a la vanguardia pues estamos con toda la disponibilidad de trabajar en lo que es esta obra para el Señor La invitación es para que se acerquen ya sea licenciados en comunicaciones, en mercadeo, administraciones de empresas, abogados para que acercan a nuestro parroquia y pregunten por mi persona Ahí estoy con todo gusto para aprenderlos y darle mayor información para que vuelven parte de esta emocionante pastoral Música Él habita en las alabanzas de su pueblo Que todo lo que él espere alabe a Dios Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de alabar a Dios Es hora de decirte Te amo Es hora de alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Y la verdad es que Dios nos está mirando a nosotros Dios te está mirando a ti Y Dios te está esperando por ti Fíjate en eso Fíjate en eso Nosotros nos pasamos mirando hacia arriba esperando por Dios Pero la verdad es que Él está esperando por nosotros Y que Dios no se moverá No se moverá En nosotros Hasta que nosotros mi querido hermano No nos movamos primero Hasta que tú no te muevas primero Si entendiéramos eso Como es el proceso Las cosas se nos hicieran más fáciles mi querido hermano Y por eso nosotros tenemos un llamado Nuestra comunidad tiene un llamado Mi querido hermano De anunciar este mensaje Porque este mensaje es el puente El puente que une al creyente con Dios Y que hace que la gloria de Dios Se manifieste en nuestra vida Todo es cuestión de fe Todo es lo que tú estás creyendo recibir Eso es lo que Dios te va a conceder Yo le decía a los hermanos ayer Le decía Dios no honra lo que creemos Dios honra lo que esperamos Y se comienza creyendo Pero creer solamente No va a cambiar tu circunstancia Es lo que esperamos Lo que tú esperas Es lo que va a cambiar Tu circunstancia Y lo que tú esperas Mi querido hermano Es fe Y es fe lo que Dios honra Dice 3.11.6 Que sin fe Es imposible agradar a Dios Dice la Biblia Que el justo por fe Vivirá Y más dice la Biblia Mi querido hermano Que todo aquello que se alcanza Que no viene por la fe O que no proviene por la fe Es pecado Entonces tenemos un Dios Que espera Que nosotros caminemos En fe Yo he visto Mi querido hermano El Señor hacer grandes cosas Grandes cosas Mi querido hermano Cuando la fe es manifestada Cuando la fe dice presente Primero Yo he visto Dios Mi querido hermano Hacer cosas Grandes cosas Maravillosas Estos Mi querido hermano Si estos ojos pudieran hablar Si Si estos oídos Pudieran decirte Lo que han escuchado Si estos ojos Pudieran decirte Lo que han visto Por lo que la fe Ha alcanzado Yo puedo estar meses aquí Hablando de ustedes De las maravillas Que Dios hace Cuando la fe Está presente Cuando la fe Dice presente Yo he visto el Señor Levantar muertos Yo he visto el Señor Sanar sida Yo he visto el Señor Sanar cáncer Yo he visto el Señor Levantar paralíticos Dar vista a ciego Hacerlos sordos Oír Mi querido hermano Solo cuando Porque la fe Es activada Porque ahí Se decide Creer en Él Y esperar En Él Yo creo Mi querido hermano Que Dios va a honrar Nuestra fe En esta noche Y yo creo Mi querido hermano Que Él se quiere Deleitar En nosotros Yo decía ayer Mi querido hermano Que ese es Dios Dios quiere Derramar Dios quiere Abrir los cielos Y derramar Bendiciones Hoy aquí En esta noche Mi querido hermano Y solo está Esperando Por nosotros Por lo que Tú y yo Creemos La montaña En esta noche Representa Tu problema La montaña En esta noche Representa Tu enfermedad La montaña En esta noche Representa Tu circunstancia Pero hay que entender El camino A mí me dice Que todo sucede Todo A con Presidiendo Sucede Para el bien De los que Le aman Todo Acontece Sucede Para el bien De los que Le aman Y mi querido Lo que Esto quiere decir Porque muchos Malinterpretan Ese Versículo También Lo que Quiere decir Mi querido hermano Es que Toda cosa Que llegue A nuestra vida Si tú y yo Amamos a Dios Si estamos Con Dios Mi querido hermano Dios se va A glorificar En cada circunstancia Que llegue A nuestra vida Mi querido hermano Dios la utilizará Para nuestro bien Si le amamos Todo acontecimiento Existe para nuestro bien Pero si no le amamos Entonces es solo Un acontecimiento Mi querido hermano Que no traiga Ningún bien A nuestra vida Ya que las cosas Que se ven Son temporarias Y las cosas Que se ven Son eternas Las cosas Que no se ven Escucha bien Es que Es que Es que Es el cáncer Es el problema Esas circunstancias Mi querido hermano Es temporario Y está sujeto A lo que Tú y yo Estamos creyendo Y Jesús Si yo Va a la montaña Cuando lo digo Cualquiera Cuando lo digo Cualquiera que diga Hay que ser Montequita Y Echa Dios Dios Es la 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 Esa Esa Donde va Estar Señor Eso ya está Ya existe Y aunque nosotros Participemos Participemos O no Participemos Eso va Porque así Lo quiere Dios Lo que Los sueños Va Y Decida Nosotros Con nosotros Unirnos Es Y yo Creo que Todo quien Que haga La realidad La casa Del Señor Va a ser Perfecido En No La 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 La